¡Suelta el pase! ¡Suelta el pase rápido! ¡Posquito pasa! ¡Ponde en el pase! ¡Suelta y es completo el envío! ¡Torres Groza! ¡Pase rápido! ¡Richard! Para la recepción Con un triplo en el derecho nuevamente ¡Torres Groza! ¡Bonte a Richard! ¡Y completo el envío! A Torrebrosa en el Hitch, Peter Jacobson, mejor el ataque defensivo cuando Jacobson consigue. Colegiados, procedimiento inegal en contra de la defensiva. Jacobson, en el pase. Corregrosa, tiene tiempo, suelta a ti, la sección abierta. ¡Vamos! ¡Incredible! En el futuro americano, mañana a 6.30 con la venta espor en el programa ESO. Volvemos al partido, Torrebrosa, nuevamente encontrando a Peter Jacobson. En un... Cuidarme. ¿Qué pasó ahí, Loli? ¡Salimos, mejor! ¡Vamos! Con cuando está, Torrebrosa estabiliza. Y se encuentra la recesión. ¡Tacha! Para Lutón Botelho. Torre Rosa pase, mete brazo al arcoiris Atrás tiene protección, Torre Rosa encuentro el receptor Se abre el bicho Cuenta la cobertura de los top equipo, los dos moteros Va Torre Rosa, busca Jankovson Incompleto, se suma Venga, recibe un buen que está, busca al medio Vuelta a la mesa, fiel, va avanzando con la poneta Sigue, se ve a la veinte, a la diez, viene él Se lleva todo el cinturón a la rey Condin, rápido en el hitch, completo en el mío Condin sigue desde el chondo, tiene tiempo, suelta rápido Recepción para Rosa Mera, y ahí va a tener la jugada Condin, pase a Rosa Mera, la estuvo momentáneamente Bueno, aunque así puede Va el de Corva Keeper, Bundin Pocas yardas puede coger en la corrida Suelta el pase Incompleto Pase incompleto Al ataque Cuento de staff, tiene protección Suelta rápido, Condin Incompleto Recepción en el quick in Pedalización en contra de los Cospoteiro Fossard arranca Corre Rosa al pase, tiene protección Suelta rápido Pide Jacobson en la recepción Avanzada del equipo de los Cospoteiros Pase de cortina con Jacobson nuevamente Trabajando de forma muy conservadora Señora del equipo de los Cospoteiro ¡Excelente trabajo! ¡Cuatro! ¡Corre Rosa rápido! ¡Casi está acertado! ¡C攫ando de고요 ¡Hast dernière más a las pensiones! ¡Y Cepfe de cortina yниjo! ¡Dude más a las pensiones! ¡Fworthy más a lasburys! ¡Sí, fetes mío! ¡Joder los Cíveis! ¡Incompleto de envío! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Grandes a las pensiones! ¡Ay,zeichos! ¡No он está ahogado! ¡No se ha acertado ¡No es verdad importante! ¡No siempre! ¡No lo es verdad, que la prueba.. Conding en el pase Incompleto Se quedó Corto el amigo Apaz a los convics, suelta Y es Incompleto Conding tiene presión Se sale del paquete No capturan Capturan para el equipo Problemas con esas Al pase Lopoteiro Richer abierto Se sale del terreno y detiene Al pasar nuevamente Lopoteiro Torre Rosa suelta Cruzando el terreno Jacob con gol de recepción Cambia de dirección El elusivo Reservor de Lopoteiro Como decía el gran Anderson allá en el Proposal Stadium Acá lo repite el Y en partida Y en partida Y en partida Corre Rosa suelta el pase Si a él Y en la recepción Al rato Conta Más Correo Sotero A él Ejecutando un salto vertical Impresionante Atada Atada Corre Rosa Suelta El pase es Conding Otro El pase es Suelta el pase Conting Sigue Termina el tiempo La veloz Sale la jugada Incompleto Y va a concluir la primera Subtitel Sigue 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 Gracias.